Este es un nuevo 2014 Nissan Quest. Este minivan tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Indicador de temperatura exterior Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y conector auxiliar de 12 voltios Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!